... Día de las Fuerzas Armadas, por segunda vez presidido por don Felipe y doña Leticia como reyes, en esta ocasión con un gobierno en funciones. El acto principal ha sido este homenaje a los que dieron su vida por España en el monumento a los caídos en Madrid. El rey ha colocado la corona de laurel ante la llama permanente. Centenares de personas acompañaban a los reyes en este acto al que acudió la alcaldesa de Madrid, Marón La Carmena, junto a los ministros de Defensa e Interior, Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García Sánchez y los jefes de los tres ejércitos. El homenaje ha terminado con un desfile con 734 militares. Después los reyes han recibido en el Palacio de Oriente a las autoridades civiles y militares. Tras el brindis, don Felipe ha recordado a los que han muerto en misiones de paz fuera de España. El día de las Fuerzas Armadas había comenzado en Madrid con el tradicional izado de bandera en la Plaza de Colón ante los máximos representantes del Ejército y la Guardia Civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!